Hola, soy Fernanda Obdulia Ziniega Rosales. Soy titular de la unidad de cumplimiento aquí en el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Yo nací en Tupinayarí, tengo 47 años cumplidos. Soy la primera de tres hermanos. Fue una niña que jugó en la calle, que jugaba juegos que no son tan comunes hoy en día, pues a los quemados, a beber leche. Estudié Derecho en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Después me fui a estudiar una maestría a Londres, ahí estudié una maestría en regulación. Cuando llegó el momento de irme a estudiar, mi papá me dijo, me acuerdo perfecto, me dijo, ¿para qué gasto en una universidad si tú te vas a casar? Pues, con eso como motor, le dije, no, pues, yo no sé si me voy a casar, pero yo sí quiero estudiar. Yo decidí hacer una maestría fuera del país porque mi mamá hizo una maestría. Mi mamá, pues, siempre crecí, bueno, sabiendo que mi mamá se había ido a hacer estudios de posgrado a Francia. Entonces, como que, bueno, pues, si mi mamá lo hizo, yo también debía hacerlo. Yo todo lo que ahorré durante mi vida laboral, desde que salí del ITAM hasta el 2011, me lo llevé y me lo gasté para pagar mis estudios y para pagar mi manutención. Pero, pues, no me alcanzó. Entonces, lo que tuve que hacer allá fue meserear. En realidad, mi expertise, si tengo algo, es más enfocado al sector de las telecomunicaciones. Estuve durante siete años a cargo de la Dirección General de Concesiones de Telecomunicaciones, en las cuales prácticamente me tocó ver desde el otorgamiento de las concesiones en telecom hasta su modificación, prórroga. Toda la vida de la concesión per se, pues, la llevábamos en esa área. Como titular de la unidad de cumplimiento, entro a, primero, a formar parte y después encabezar al área más grande que tiene el instituto. Desde el punto de vista de ser la primera mujer, pues, el reto es abrir brecha y que el hecho de que el pleno haya confiado en mí para ocupar este cargo es una responsabilidad muy grande, no solamente para el equipo que hoy me toca encabezar, sino también para todas las compañeras que integran este instituto y que integran muchas dependencias en este país. Siempre me ha llamado la atención formar parte, aunque sea chiquita, de la gestación de una política pública, que más cuando ésta tiene beneficios en la población. Yo empezaré diciéndole a las jóvenes y a las niñas de hoy, que van a ser las mujeres del mañana, que no, primero, no definan el éxito como lo definen los demás. El éxito se define en la satisfacción personal. Puede haber momentos complicados en lo que estén haciendo, pero si en la suma de todo hay satisfacción y lo gozan, síganlo haciendo.